¡Escorpión! Vamos a ver cómo te va a ir en este mes de octubre 2021 Que por cierto, muchos de ustedes van a festejar su cumpleaños Y sí, ya sé que te quedé muy mal la semana pasada Y sobre todo con el de septiembre Pero mis angelitos de mi alma Hay cosas que yo no puedo controlar Y cuando se trata de tecnología, ahí sí nada que hacer Y ya saben ustedes que no son equipos baratos Así es de que tenganle paciencia a la abuela Que la abuela es pobre, mis ángeles Pero ustedes son mi vicio Y pues aquí es donde gasto, háganme un favor Pero bueno, vamos a ver cómo me los va a tratar este mes Pues el mes pasado para escorpión Creo que fue un mes bastante fuerte Hubo cambios Ustedes estuvieron muy autocríticos Y lo que no me gustó a mí de muchos escorpiones Fue que realmente estuvieron creyendo lo que se dice de ustedes Ningún escorpión es igual a otro Hay que tener muy en cuenta que tenemos un signo ascendente Que dice cómo nos comportamos nosotros con los demás Que es la cara que damos nosotros para cubrirnos un poquito Y nuestro signo lunar que habla mucho de cómo nosotros manejamos nuestras emociones Y cómo las vivimos Así que eso de hablar de que todos los escorpiones son fuertes Pues no Definitivamente no Todos los escorpiones son vengativos Pues no Definitivamente no Todos los escorpiones son enojones Pues no Todos son arrogantes No Aquí depende de muchas cosas Y cuando hablamos de escorpión de una manera general Es un poquito difícil personalizarlo a nosotros Definitivamente a la mayoría nos cae Porque de lo que hablamos nosotros en estos mapas guías que yo les hago Pues es más bien de la energía que va del mes No propiamente de una persona en específico Pero de repente hay muchos escorpiones que se creen eso de que son malos De que son arrogantes De que son muy despectivos Creo yo que escorpión como ve da a mis ángeles Y escorpión tiene su orgullo Y muchas veces los escorpiones pierden personas Pierden trabajos Pierden buenas oportunidades por ese orgullo que tienen Por eso yo no entiendo que de repente permitan que otras personas me los convenzan De que son malas personas porque no es así Este mes de octubre hace que escorpión brille de una manera cálida Los signos de agua van a estar más sensibles que nunca Pero no porque vayan a estar de criticones o de llorones No, no Van a estar sensibles a los demás Van a poder sentir a las personas Van a poder echarle una mirada a alguien Y saber qué es lo que le está sucediendo a esa persona Porque van a traer mis ángeles los sentidos a todo lo que dan Por eso va a ser bien importante este mes de octubre Que se me rodeen únicamente de personas agradables De personas que me les estén aportando cosas que me les sirvan No de personas que me les hagan más pesado el mes Porque este mes va a ser un mes que se va a mover muy rápido mis ángeles Apenas si vamos a sentir octubre porque vamos a estar ocupados la gran mayoría de los escorpiones Pero ojalá que sea rápido, rápido, rápido que se nos va a ir el mes No sea porque no estamos disfrutando lo que está pasándonos Porque no estamos viendo el paisaje Porque vamos corriendo sin ocuparnos de nada ni de nadie Que sea un mes de octubre que aunque vaya rápido Nos estemos dando nuestro momento para disfrutar lo que estamos viviendo Lo que llega a nuestras vidas Para disfrutar la gente que nos rodea en nuestra casa, en nuestro trabajo Porque esto nos va a dar la oportunidad de revisar la calidad de las relaciones que estamos viviendo Si vamos rápido pero nos damos nuestro tiempo para analizar Vamos a poder revisar más a fondo cuáles son las cosas que conviene que se queden Y cuáles son las cosas que tienen que salir de nuestras vidas Como lo decía en el video del intro mis ángeles Octubre es un mes para que comencemos a desocupar cajones Para que comencemos a sacar de nuestra vida y de nuestra casa Todo lo que no estamos usando Todo lo que no nos ponemos Todo lo que vemos y nos está ocupando un lugar mis ángeles Que pues posiblemente mis angelitos lo pudiéramos estar utilizando para otra cosa Pero eso lo voy a arreglar un día Y pasa un año, pasan dos, pasan tres y ahí siguen las cosas No quiero volver a repetir lo que ya dije en el video del intro Les recomiendo que vayan y lo escuchen Porque creo que esto es importante sobre todo para Scorpion No hay que quedarnos con nada que esté roto Eso es muy importante este mes Porque este mes de octubre se trata de calidad De la calidad de la gente de la que nos estamos rodeando De la calidad no solamente de esas relaciones que tenemos con esas personas También de nuestro trabajo De todo lo que hay en nuestra vida en este momento Estamos en el último trimestre Scorpion Has dejado pasar oportunidades Has dejado que se vayan personas de tu vida que tú amas Sin haber hecho absolutamente nada por tu orgullo Has permitido que algunas personas que tú estimas Algunos familiares De repente traten de convencerte de que mientes De que eres una mala persona De que tal vez no seas lo suficientemente bueno Como para que te abran las puertas del cielo Ya te la sabes Este mes de octubre mis ángeles hay que revisar todo eso Estamos en el último trimestre del año Y es cuando vamos a ver quién es Scorpion Los Scorpiones más fuertes sin duda van a salir adelante sin ningún problema Y van a ser capaces de que a pesar de que el mes va a ir rápido Ellos van a ir lento revisando todo lo que está sucediendo en sus vidas De eso se va a tratar este mes De calidad Scorpion No de cantidad Este es un mes en el que Scorpion Como ya lo dije Va a estar cálido Va a estar muy receptivo Es muy probable que la pareja de Scorpion Este mes de octubre Pues haga que salga un poquito de su terquedad Y ceda con algunas cosas que tal vez no ha querido ceder Durante todo el año Es un mes donde Scorpion Si va a estar dispuesto A dejar un poquito de lado ese orgullo Que por cierto no dejaste en septiembre Pero en octubre si lo vas a dejar a un ladito ¿Por qué? Porque tú solo te vas a dar cuenta Que la gente que quiere estar a tu lado Es la gente que realmente te ama Esas personas que deben de continuar en tu vida Y que esas personas que se dedican a verte los defectos Que se dedican a calificarte lo que eres Y lo que no eres Y lo que podrías cambiar para poderles agradar Esa gente es la que está sobrando en tu vida Scorpion ha tenido un año realmente difícil Ha estado en verdaderas guerras de sentimientos Donde ha tenido que decidir Entre lo que tiene que hacer Y lo que quisiera hacer Y como Scorpion ha estado desacrificado todo el año Pues casi siempre ha sido lo que tiene que hacer Pero por ahí hay ese montón de deseos insatisfechos Que como que ya va siendo tiempo Que los comiences a alinear Para que los comiences a realizar ¿Por qué? Porque este es tu momento Scorpion Este es tu tiempo Este es el tiempo en el que tal vez No te guste la manera en la que se van a acomodar las cosas Pero cada cosa que tú veas que se mueva Aunque sea muy doloroso para ti Puedes tener la seguridad Que va a ser para que crezcas Para que estés más seguro Más feliz Y sobre todo para que comiences a hacer esas cosas Que no has podido hacer por una o por otra cosa En una palabra Octubre es un mes para que seas más tú Así es de que no te limites Y bueno En cuestión de pareja Los matrimonios Si van a tener por ahí Sus problemitas Sobre todo Aquellas parejas Que intenten hacer que Scorpion Haga las cosas Porque se las están ordenando Porque así debe hacer Y porque así quiere la pareja Con Scorpion Nunca hay que cometer ese error Porque cuando tratamos de obligar a Scorpion A hacer algo O de imponerle algo Generalmente Scorpion hace exactamente lo contrario Aún sabiendo que se va a meter en problemas Es un decir Sabes que yo hago lo que quiero Porque se me da la gana Y porque puedo hacerlo Para Scorpion El que le den órdenes O traten de obligarlos a algo Es retarlos Y esto nunca es bueno Asegúrate de hablar con tu pareja Para que te sugieran Hay que hablar Ya lo decía yo en el video Del intro Scorpion Los silencios lastiman mucho Y cavan abismos Que no sea tu caso Este mes El diálogo Acorta caminos Mis ángeles Cubre esos abismos Y hace puentes La comunicación este mes de octubre En las parejas Va a ser muy importante Ya sean parejas Que están solteras todavía Pero que ya tienen un noviecito O una novia formal O esas parejas Que ya están viviendo juntas O los casados Mucho cuidado Con la comunicación Este mes Acuérdense Que cuando queremos saber algo Hacemos las preguntas Claras y directas Claras y directas Para que después no andemos Con que Es que no me dijiste eso Seamos directos Seamos muy claros Este mes de octubre Y sobre todo Mis angelitos No hagamos nada Que no queramos hacer Si algo nos molesta Si algo nos molesta Lo decimos Y si vemos Que nuestra pareja Nos está presionando Demasiado Hay que hablar Y hay que decirle A esa pareja A mi Sugiéreme No me ordenes Oye mi amor Me gustaría Quería que hiciéramos esto Oye mi amor Que te parece Si pintamos Esa pared de azul Ay es que si azul Va tan bien Con el color de tu piel Ay escorpión Por supuesto Que no va a decir Que no Pero si le dicen Escorpión Es que esa pared Se va a pintar de azul Porque yo quiero Ay escorpión Va a decir ¿Y por qué de azul? Porque no la pintamos De blanco Y así combina con todo Y de ahí No lo van a mover Entonces hay que sugerirle A la pareja Que le sugiera Mis angelitos En pocas palabras Hay que hablar Con esa pareja Para evitar Las dificultades Porque octubre Es un buen mes Y no vamos a permitir Que los problemas De pareja No lo echen a perder En lo profesional Definitivamente Va a ser Un buen mes Escorpión solito Y sin que nadie Me lo presione Va a implementar Algunos cambios Para optimizar No solamente Su tiempo También sus recursos Los escorpiones Que se decidan En octubre A trabajar duro Van a tener Van a tener Un muy buen Mes de diciembre Van a cerrar Con bombo y platillo Este año 2021 ¿Por qué? Porque pueden Mis ángeles Los escorpiones Que se dediquen Únicamente a ver La vida pasar Y a quejarse De todo lo que no pudieron Hacer este año Pues mis angelitos A ustedes ¿Qué les puedo decir? Yo aquí Muchas veces Me ha tocado decir Van a tener Un buen mes En lo económico Y luego me dicen Ay abuela Pero a mí me fue igual Ah pues claro Si tenemos un empleo Donde ya sabemos Cuánto vamos a ganar Cada mes Pues es imposible Mis ángeles Cuando yo digo Que me les va a ir Muy bien Económicamente Me refiero A los que Ellos solitos Hacen su sueldo Porque son independientes O bien porque Manejan comisiones Y cuando se manejan Comisiones Pues uno se pone Sus topes De acuerdo a lo que Uno trabaja Es lo que gana Y este mes Para aquellos Que tienen el negocio Propio Para aquellos Que son independientes O que se dedican A las ventas Va a ser un mes En el que van a poder Avanzar bastante Mis ángeles La comunicación Va a estar Muy bendecida Para ustedes Y como ya Les comenté Van a traer Esos sentidos A todo lo que da Y van a poder Detectar Cuáles son Las necesidades De esos clientes Que ya tienen En puerta Y por lo tanto Tengan la seguridad De que les van A poder vender Este mes Es para que Exploten Ese talento Que tienen ustedes Para manipular Ay Manipular no es malo Mis ángeles Malo que fuera Para algo malo Pero cuando Están manipulando A la gente Para que haga algo Que ustedes quieran Si eso Le beneficia También a la otra persona Pues yo no le veo Lo malo En absoluto Porque ahí donde Lo ven No cualquier persona Puede manipular A otras Y sobre todo Mis ángelitos La manipulación Es un arte También Así es de que Más de que Sentirse Malvados Pues siéntanse Orgullosos Mis ángeles Porque tienen Un talento Que no tienen Todos Y este mes De verdad Mis ángeles Que van a estar Detectando Las necesidades De las personas Que madre mía Así que a prepararse Para ganar dinero Si me les va mal Es porque ustedes Quisieron mis ángeles Porque las estrellitas Vaya que van a estar Conectadas con ustedes Y bueno Los solteros Tal vez no tengan Uno de esos meses Donde todo el mundo Quiere estar con ustedes Pero si es un mes Excelente Para los amigos Para ampliar Nuestro círculo De amistades Mis ángeles Y pues también Para empezar A sacar Esas amistades Que no son Tan amigos De nosotros Que nos utilizan Y lo peor Que nosotros Lo sabemos Y no hacemos Nada al respecto Este mes de octubre De preferencia Scorpión Rodéate de calidad Como lo acabo de decir Al inicio De este video No busques la cantidad Porque eso no te lleva A nada Busca la calidad En tus relaciones Sobre todo Con tus amigos Aquellos amigos Que de repente Pues Te dejan hacer Tonterías O te incitan En un momento dado A meter la pata Sin importar En qué cantidad De problemas Te metas Para que le salves El pellejo A ellos Son personas Que están Sobrando En tu vida Así es de que Este mes Por favor Mucho ojo Con los amigos Guarda esos amigos Que realmente Te están ayudando Esos amigos Que te retroalimentan Que te ayudan A ser una mejor persona Esos amigos Que te dicen Oye no Scorpión No hagas eso Porque te puedes meter En tal problema Oye Scorpión No Pues cómo me vas A prestar dinero Si apenas tienes Para ti Yo no Pretendo dejarte Sin dinero No Yo busco Por otro lado O sabes Que si me quieres Prestar Estoy de acuerdo Pero no la cantidad Completa Porque yo sé Que tú también Andas igual Que yo Vamos a buscar Ese tipo de amigos Que si piensan En nosotros Y vamos a decirle Bye bye A todos esos amigos Aprovechados Y esto incluye A los amigos Del trabajo Scorpión Tú eres una persona Brillante Cuando te decides A trabajar Porque siempre Estás lleno De ideas Muy buenas Sabes cómo Optimizar tiempo Y recursos Para no trabajar Demasiado Pero sí tener Muy buenos resultados Y esto genera Que tengas por ahí Alrededor de ti Algunos compañeros De trabajo Que simplemente Te utilizan Pero no que están Cuando tú los necesitas A estas personas Enséñalas a pescar Si es que quieres Que les vaya bien Nada de hacerles El trabajo Mi ángel Que no sea Que por estar haciendo El trabajo De los demás Falles en el tuyo Así que ya lo sabes Con las amistades Mucho ojo este mes Por otro lado También esa cabecita Va a estar a mí Pensando en lo que has hecho En lo que no has hecho Y en lo que quieres hacer De verdad Que no te van a faltar Ni ideas Ni la buena intención Para realizar algunas cosas Pero trata de no dispersarte Demasiado Escorpión Vete por partes Una cosa A la vez Una persona Que se dispersa Demasiado Termina por no hacer Ninguna de las cosas Que comenzó Este mes de octubre Trata de concentrarte En lo que ya tienes Listo O casi ya Para terminarlo Los nuevos proyectos Que puedas llegar A tener Este mes de octubre Pues ya los verás En noviembre En diciembre O por qué no En enero Del 2022 Ahorita Hay que tomarnos Todo el tiempo Y toda la atención Para sacar adelante Los proyectos Que ya tenemos Y otra cosa Importante Mis ángeles A ustedes Les gusta de repente Un poquito El riesgo Así como de repente Les gusta estar Dentro de la seguridad De su hogar Que nadie lo moleste Evitan los problemas Porque no les gusta Confrontar Pues hay ocasiones En que dicen ¿Y por qué no? Y si me sale bien Me arriesgo Este mes Nada De correr Riesgos Escorpión Cualquier cosa Que vayas a hacer Que sea porque La pensaste muy bien Y la revisaste Y eso te lo digo En todos los sentidos Los tres hermanitos Del agua Van a tener Que cuidar mucho Los excesos No solamente En Asuntos Como el café El vinito El cigarro Y esas Cositas divertidas Sino que también Con los alimentos Mis ángeles Hay que cuidar Que nuestra ansiedad No nos lleve A comer más O abusar De algunas cosas Este mes De octubre Tú al igual Que tus hermanitos Cualquier cosa Que hagan Deben de ser En sus cinco Sentidos ¿Por qué? Porque se me pueden Meter en muchísimos Problemas Hay que cuidar Muy bien Cómo actuamos Y con quién Sobre todo Con quién Nos estamos juntando Con quién Estamos saliendo Y qué problemas Podemos tener Con esas personas Octubre Es un mes Para que crezca Escorpión No para que se meta En problemas Así que mucho cuidado Este mes Cualquier cosa Que vayas a hacer Hay que ver Muy bien Qué riesgos Tenemos Qué es lo que Vamos a ganar Y si no vamos A ganar Absolutamente Nada Resérvalo Quédate como espectador Si quieres Pero no te me metas En problemas Por otro lado Escorpión Tú tienes Bastantes pendientes De cositas Que tienes A la mitad Esas De luego Lo hago Voy a pensar Ay bueno Es que de esto No estoy seguro Es que esto Ya lo comencé Pero ya lo dejé Porque voy a hacer Otra cosa Este mes de octubre Profesionalmente Va a ser un mes En el que Pues lo que te va a sobrar Es qué hacer Asegúrate de que Las cosas que hagas Te queden Muy bien Hechas ¿Por qué? Porque estás Cosechando apenas Pero ya noviembre Y diciembre Ya vamos a empezar A ver Dinerito Y si tenemos Los medios Nosotros Para ampliar Nuestro campo De trabajo Mis angelitos A movernos No me dejen Para mañana Nada que me puedan Hacer este día Y bueno Otra cosa importante Que también Vamos a tener Bastante Son los malos Entendidos Aquí Escorpión En ocasiones Eres muy ¿Cómo decirlo? Práctico Muy práctico Y esto a la gente No siempre le gusta Digamos Que en ocasiones Las personas Ven cosas Pues Demasiado Complicadas Y tú llegas Con aquella frescura Y dices Ay pero Porque están Preocupados Uy pues Que lo dejen Uy no Pues si tiene problemas Pues que se cambie de trabajo O sea muy práctico 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 Y esto este mes Puede llegar a molestar Así que ten cuidado Con lo que dices Para evitarnos problemas Y sobre todo Acuérdate Que consejo No pedido Ofende Si te sale del alma Querer dar tu opinión Con alguna persona Este mes Porque quieres ayudar Mejor Guárdatela Si no te preguntan Directamente Por otro lado El asunto Del dinero Mis angelitos Mucho cuidado Con las decisiones Que me toman Este mes De octubre Estamos cerrando El año Y es Momento De que no lleven Deudas Del 2021 Al 2022 Vamos a tratar De hacer Lo que tengamos Que hacer Mis ángeles Dentro de Legalidad Por supuesto Para no andar Cargando deudas Todos queremos Comprarnos Cosas lindas Todos Nos gustaría De repente Tener el dinero Para salir De vacaciones Etcétera Pero este mes De octubre Vas a tener Que tomar Decisiones Correctas Hay que poner Por delante Nuestros pagos El dinero Que debemos No importa Si es un peso Dos Veinte O treinta Hay que tratar De asegurar Esas deudas Primero Para dormir Tranquilos El descanso Mental Va a ser Muy importante Este mes De octubre No basta El físico Escorpión También se trata De que tengas El menor Número de cosas De las que tengas Que preocuparte Por las noches Para que puedas Dormir Adecuadamente Acuérdate Que cuerpo Descansado Cabeza Fría Y cuando tenemos La cabeza Fría Podemos tomar Muy buenas Decisiones Y si de repente Hablando de trabajo Tú ves que algo No está funcionando O algo va Demasiado lento Ni te me preocupes A lo que sigue Si eso no te va A dar resultado Va a haber otras cosas Que sí te van A dar resultado De lo que se trata Es de que optimices Tu tiempo Y tus recursos Este mes de octubre Sobre todo Mis ángeles Si es que queremos Pagar deudas Es algo que tenemos Que hacer Y por supuesto Que dejar Algunos proyectos Profesionales Pues sí te puede Lastimar un poquito Pero créeme Que al final Será para bien Tú eres muy inteligente Scorpion Sabes muy bien Distinguir Que te conviene Y que no te conviene Y si algo Ya se tardó Demasiado tiempo Emprender Si estamos Si estamos viendo Que ya se nos Acerca el final Del año Pues vamos A meterle ganas A lo que vemos Que sí nos está Resultando Y si necesitamos Un consejo Hay que pedirlo Yo ya lo decía En el video Del intro Este mes de octubre Consejos No te me cierres A escuchar consejitos Porque créeme Que podrían obligarte A ver las cosas Desde un ángulo Diferente Que te puede Llevar a hacer Tus cosas De una manera Más eficiente Y más rápida Y sobre todo A ganar dinerito Así que este mes Mis ángeles Preguntamos A los que saben Más Nos guardamos Los consejos Y utilizamos Los que mejor Nos sirvan Los que puedan Darse Pues un fin de semana Mis ángeles Que tengan los recursos Para aislarse El fin de semana Irse de vacaciones A algún lugar cercano Donde puedan pensar Donde puedan Pues reordenar Esa cabecita Ver cuáles son Sus prioridades Adelante Porque les va a hacer Muchísimo bien Este es un muy Buen momento Mis ángeles Para que hagan Nuevas amistades Es un muy buen El momento Para que tengan Nuevas actividades En su vida Para que tomen Esos cursos Que han querido tomar Y no han podido tomar Para que de repente Si ya tenían Ustedes La intención De llenar Ese vacío espiritual Y tienen ganas De hacerse No sé Evangélicos Budistas Mormones O qué sé yo Aprovechen el tiempo También para pensar Qué es lo que quieren hacer Cada que nosotros Entramos A algún templo O nos metemos A algún curso De algo O decidimos No sé Tomar alguna Plática O ir No sé Hacer ejercicio Zumba O alguna cosa Siempre vamos A conocer Personas nuevas Aprovechen esto Para socializar Mis ángeles A Scorpión Le hace mucha falta El socializar El conocer Gente nueva El poder llenar Su vida De nuevas Amistades Con las que se puedan Retroalimentar Scorpión Necesita Cambios Y si los cambios No llegan a tu vida No llegan a tu vida Scorpión ¿Qué está pasando contigo? Hay que buscarlos Prepárate para los cambios Porque este mes Puede ser perfecto Para ti Y esos cambios Te van a traer Un montón de cosas buenas Pero si vemos Pero si vemos que no llegan Mis ángeles Hay que detonar Esos cambios Porque Scorpión Los necesita Como podrás ver No es un mes complicado Para Scorpión Por supuesto Que vas a tener Que cuidar Algunas cositas Sobre todo El tema Financiero No gastar más Para complacer A la familia Hay que optimizar Los recursos En casa Aprender a administrarnos No gastar Ese dinero Que todavía No llegan nuestras manos Y van a ver Como las cosas Van a marchar Perfectamente Con la salud Van a andar Bastante bien Mis ángelitos Por supuesto Hay que cuidarnos Ya sabemos Nosotros Como están las cosas Y no es necesario Que a ustedes La abuela Les esté repitiendo A cada momento Pero si Hay que cuidarnos Pues bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con ustedes Les deseo Que tengan un mes De octubre Feliz De verdad Que el padre Me los llene De alegrías Y de bendiciones Y que sea Un mes Mis ángeles En el que De verdad Ustedes Reacomoden Todo lo que Ha estado mal Este año Y pongan las cosas De manera Que comiencen El 2022 De la mejor Manera posible Yo soy Gina Mateos Y estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Ya se la saben Si les gustó El video Me regalan Un like Mis ángelitos Si no están Suscritos a mi canal Que están esperando ¿Quieren una abuela Mal quedada Que les diga Que hay horóscopo No sé El lunes Y me vaya De miércoles A miércoles Aquí me tienen A mí Mis ángelitos Ay bueno Más vale tarde Que nunca Que no Y yo aquí Les voy a regalar Un jaloncito De orejas Una vez a la semana Con mucho cariño Y bueno Si quieren ayudar A la abuela No olviden Compartir este video Con todos sus amiguitos Y con sus amiguitas Y por supuesto Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias Por su tiempo A disfrutar Este mes Mis ángeles Bendiciones Gracias